Tú puedes estar mejor, hombre Y eso te ha como, como pa, como pa, como pa rompear Pa' bailar lo carente, no es toda mi gente No te amo, no te amo, no te amo No te amo, no te amo Tú no puedes estar mejor Bueno, bueno, podéis haber hecho más pasos, ¿eh? Yo creo que se las les ha dado, pero muy bonita Claro Míralo Prepárate Mira, fuerte Hazme el cuatro, hazme el cuatro Hazme el cuatro, el cuatro ¡Ahí lo tienes! ¡Mirad! She's moving like a rockstar Muy bien esa noche Dale, choy chichosa Ya no te pare, dale, mami, muevo loca Bésame en la boca Vente como roja Pa' quitarme a la cocina La misoca La muevo arriba loca Y a quitarme la copa Querrándome en la copa Me mueve en la loca Mi boca como tú Perreando a tu calor Falcota y cabezón No me perdías de amor ¿Qué? ¿Qué? Estabas en frío ¿Qué? Y tu tu cuenta me pido Dice que eres duro y no me pido Si yo supiera como me estaba esperando ¿Qué? No hubiera tocado lo que estaba en tu cama Lo muy puro y el tuyo blanco Yo soy como el marco Yo te estoy formando Si me gusta tu apoya No me mato en la bulla Yo no sabía que fue la suya Cuando llegó la matrulla Señora Gimba me puso caliente Yo no soy culpable Ni soy interesante Me gusta la gente ¡A la! She's moving like a rockstar ¿Qué? 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 Dale con tu tronza Ya no te pare Dale, mami Mueve en la boca Bésame en la boca Fuerte como roja Y en la boca El beso Que fue mi caribe La abona Y en la boca Y en la boca Yo soy un niño y sí Y en la boca Y en la boca De los dientes Te lo conocí Fueron los días más felices Para mamar Voy a llamar Cuando moré Con sus alientes Y en la boca Y en la boca Y en la boca Y en la boca De los dientes Te lo conocí Fueron los días más felices con hoy Y ese hombre te quiere y me enfrenta No me caro ni vale y se sienta Si tu señora no quiere conmigo No quiero un amor y me doy de la boca Pese a que quiero más Porque ella está por mí Tú no sabes nada de nada Tú no tienes que caerla Y te baila por ahora Cosas de mí Si no me han caído a mí Porque te como a mí Que no conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, la vi, la vi Ayer la vi, bailando para mí Ayer la vi, la vi, la vi Ayer la vi, bailando para mí Aunque es que te vaya a dar un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que entiende a mí Como te voy a olvidar Como te voy a olvidar Quiero a todo el mundo gritando Esto que dice, mira Da, vi, por la vi Ya, vi GU �! Con ese cuerpo es que no es mi vida Con lo que opinas tú, me volviendo tú Quiero comerte muy poquito a poco Te puedo agarrar por esta vida Lo que tú puedas ir Y cuando vas, tu aroma yo sentí Y en tu nombre que yo te miré Es hasta la realidad Yo por el dejo de parte de la llanta Difícil de olvidar Escúchame, mami, lindar Con lo que te quiero yo decir Escúchame, pónsame ya Que lo mío siento por mí Mira, eres Totsi Tres estrellas Qué bonito, dímelo cualquier Es tu noche de estrella Mi niña bonita Quiero usar tu cuerpo Me usar tu moquillita Es por la mañana Quiero decirte al oído Que eres la lucha en mi alemán Esta noche tú tienes un amor Hay conmigo un amor Ya tú sabes, vamos a matar Es la vida de esa pasada Mi niña está de pañar Yo sé que te va a gustar Amor de la señora Tú y yo bailando Siento el calor Tu cuerpo y mi cuerpo Me muerto Tú y yo bailando Siento el calor Tu cuerpo y mi corazón Cuando te estrella Mi niña bonita Esa es tu moquillita Es tu moquillita Es por la mañana Y de siempre al oído Que eres la luz de mi alma Esa noche es fría Mi niña bonita Pero no sé que te va a gustar Esa es tu moquillita Es por la mañana Y de siempre al oído Que eres la luz de mi alma Oye, ¿sabes lo que no puede faltar En una tarde noche como esta?